Porque hasta ahora no hemos redactado artículos de la Constitución, hasta ahora estamos haciendo lo que es el reglamento, porque yo siempre explico esto, Pancho. Si yo soy elegido diputado, yo sé, creo que tú quieres ser diputado, creo que tú, a ver, creo, creo. Sí, 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 estoy inscrito ya. Entonces, el Pancho Pinochet es elegido diputado, con amplia mayoría, Linares, Cauquenes, primera mayoría de la región. Entonces, el Distrito 18 saca a su diputado. Y va Pancho Pinochet al Congreso, a ir al Paraíso, y sabe todo lo que tiene que hacer, su oficina, dónde va a hablar, dónde se va a sentar, todo, porque está todo reglamentado. Pancho Pinochet no va a tener que hacer nada, va a tener que llegar ahí, me refiero a un reglamento, esas normas, Pancho Pinochet va a participar en ley, va a fiscalizar todo eso, pero en la normativa, Pancho Pinochet va a llegar al Congreso, y va a saber, se va a sentar acá, ese es su micrófono, ahí va a trabajar, porque está todo reglamentado. Nosotros no tenemos nada reglamentado, nada, nada, ni cómo vamos a ver tan leyes, ni si va a ir una comisión, nada, cero, no había nada. Entonces había que empezar por hacer un reglamento. ¿Cómo vamos a hacer una construcción si no sabemos cómo vamos a hacer la construcción? Entonces cuando a veces te dicen, pero ustedes no han hecho nada, así es, vaya a hacer una construcción sin tener ni una regla. Entonces estamos haciendo reglas, entonces por eso hicimos comisiones provisorias, y ahora ya justamente estamos entregando el producto de lo que se ha hecho. Yo hoy día, por ejemplo, estuve en una reunión, la comisión de presupuesto y la administración interior, donde yo participo, que entregamos una, el producto de lo que habíamos hecho en todo lo que es la orgánica interna, digamos, que está la mesa, que quién está acá, quién está allá, cuáles son las secretarías, eso no había nada, nada, tuvimos que crear hasta la secretaría, la oficina parte, no había oficina de partes, entonces tuvimos que crear la oficina de partes, todo, 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 todo tuvimos que armarlo, después las contrataciones, después, entonces, el presupuesto, todavía hay que armarlo, en otras comisiones están haciendo el reglamento propiamente tal, otros están haciendo la comisión de ética, otros están diciendo, cómo hacemos la participación, están haciendo un reglamento de participación para que todos los chilenos y chilenas puedan participar, hay una comisión de pueblos originarios que también están participando, guardarse que hay 17 cupos de pueblos originarios, mira, muchas de comunicaciones, cómo nos vamos a comunicar para afuera para tratar un poquito de combatir estas mentiras que tienen los medios hegemónicos, entonces, ahora justamente ya terminando agosto, estamos entregando el producto de nuestro trabajo en las comisiones transitorias que se disuelven, y ahora empezamos a hacer las comisiones más permanentes, no, las que van a hacer la propiamente la constitución, y en eso está. Buenísimo. Buenísimo.